Bueno, estamos desde el 6 aquí en Chincha hasta el 13, nos vamos a Viedema, estamos hasta el 15 y de ahí viajamos a Ecuador para jugar el amistoso que es el 18, el primer amistoso y el segundo el 21. Es bastante importante para nosotras saber en qué nivel estamos, enfrentarnos a esos dos países que son muy fuertes, sabemos cómo ellos también vienen trabajando al igual que nosotros y la verdad que nosotros estamos súper contentas que ya poco a poco vayan mejorando esto. No, agradecer a la gente que siempre nos viene apoyando, que estén seguros que siempre vamos a dar lo mejor por la selección, que cada una viene a dar lo mejor de sí y tratar siempre de salir adelante. Bueno, estamos haciendo trabajos ya un poquito más específicos porque se nos viene un amistoso de la próxima semana contra Ecuador. Bueno, yo creo que este campeonato de la Liga Femenina que se ha realizado en esta temporada 2021 ha servido y va a servir de mucho para el crecimiento del fútbol femenino definitivamente. Uno, porque ya somos vistas, era algo que queríamos. Más allá de quién campeone o no, yo creo que al final termina ganando el fútbol femenino peruano. Esta convocatoria ha sido importante para nosotras y nos estamos preparando arduamente para lo que se nos viene, que es los partidos en el turno. Para ello nos estamos preparando haciendo doble turno en los entrenamientos, también en el aspecto físico y con el profesor Doriva haciendo los trabajos tácticos para la preparación también que se nos viene para la Copa América. Un mensaje para todas las personas es que sigan creyendo en nosotras, en el talento que tenemos, nos seguimos esforzando día a día, sigan apoyándonos, que nosotros siempre daremos lo mejor para el país. ¡Suscríbete al canal!